España puede hasta perder por un gol de diferencia. Comienza el partido. Error de Martelino. El balón se lo lleva hacia Susich y Körner ha salvado la peligrosísima colada enviando a Körner Camacho. Vean la repetición. Y como había dos delanteros yugoslavos sueltos. Migueli calculando el bote y falta contra el equipo español. Oliad. Y corte de Camacho. Diez minutos. Es algo imprecisa la selección yugoslava como pueden observar. Y Camacho. Con Tundente enviando fuera. San José. Camacho. Marcelino. Rubén Cano. Zuriak. Y ahí van dos jugadores con falta de Camacho. A Popiboda. Que se lo puede que se levanta. Qué ocasión ha tenido yugoslavia de marcar. Y qué suerte ha tenido la selección española afortunadamente. Amigos. Balón con ventaja para Camacho. Le golpeó sin embargo en la espalda. Está caído en el suelo el jugador español agarrando del pie a Popiboda. El árbitro concede la ley de la ventaja. Popiboda. Falta indica Mr. Parnes a depararse el juego contra España. Popiboda. Metió el pie. Camacho. Camacho. Sobre Rubén Cano. Porfiendo siempre. Con Stajkovic. Kustudic. Camacho. Sobre Asensi. A quien vigila como en la primera parte San José. Camacho anticipándose a Popiboda. Y alejando el balón. Fuera de banda. Que deberá lanzar Yugoslavia. Asensi. Y corte de Camacho. Que se entretuvo. En. Marcelino. Sigue el juego entre tanto. Zuriak. Tocó Cardeñosa. Camacho. 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 El gol de Rubén Cano. Camacho. Despeje de Camacho. Lío dentro del área. Pero allí emerge siempre la cabeza de un español. Dani. Y final del partido. España ha ganado en Yugoslavia por 1 a 0. Y se ha clasificado para Argentina.